Música Tenemos que estar planteando cuáles son los escenarios en los que nos estamos enfrentando y de ahí tenemos que partir, no hay nadie más perdido que alguien que no sabe hacia donde camina y nosotros creemos que con una reunión, que con una buena planeación podemos plantear metas y saber a dónde llegamos, la ciudadanía debe tener confianza de que las instituciones de Chihuahua son sólidas que trabajan fuerte y que han sabido responder a las necesidades que tiene en este momento a lo mejor el gobierno federal no hizo una buena proyección de cuál era el escenario al que se podía enfrentar y hoy estamos sumergidos en un problema verdaderamente importante pero en Chihuahua hemos sabido enfrentarnos, hemos plantado de frente, no le hemos sacado a los problemas no estamos echando la culpa a los niveles de gobierno, nosotros hacemos lo que nos corresponde y lo estamos haciendo muy bien Música Música Música